Muy buenas a todos, estamos con Sheldr de nuevo Bien, hemos cargado la partida Evidentemente, como morimos desde el último punto guardado Que son con 690 balas En el bolsillo y 30 en el cargador ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo pequeño que he hecho es Una pequeña variación, y es básicamente Que hemos construido un banco de trabajo Hemos construido un horno Y a su vez nos iremos a conseguir Pues intentar esos Materiales raros, distintos y demás He estado ampliando un poquito lo que viene a ser La plantación de De patatas, porque al comerla Normal y corriente también nos da vida, con lo cual No necesitaríamos llevar tantas vendas Así que bueno, pues básicamente eso es lo que Llevamos para el camino de hoy Y el destino es lo mismo que en el capítulo anterior ¿Vale? O sea, la historia Es intentar llegar Lo más lejos posible Intentar conseguir el cuero si Fuese posible para volver y hacer La mochila grande junto con el pantalón Y todo ese rollo que necesitamos Y aparte de eso Realmente es que el contenido del juego He estado buscando, he estado husmeando He estado viendo incluso a los streamers chinos Y es que no hay mucho más contenido que esto ¿Vale? Es simplemente enfrentarte Al boss gordo Y aguantar todo lo que puedas Ya está No tiene más mecánicas ¿Vale? Si acaso te saliese algún objeto Un poco más random Para poder construir Perfecto Pero a día de hoy Y por el moch... Se está cayendo Eso está complicado Eso está complicado Espera No, no, no Lo fue a nula, no Lo fue a nula, no Vale, 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 vale Vale, empezamos Empezamos bien, ¿no? Recarga Venga, ahí, ahí, ahí Ese cuero, ese cuero, ese cuero Bueno Venga, ahora Y para arriba Para arriba, para arriba Por cierto Me di cuenta Que Mientras desplazamos aquí A los zombies Ojo Huy a mitad de vida No pasa nada Tranquilos, con calma Me di cuenta De que cuando buscaba cama Realmente pasé por un par de sillones Y era como A ver, en los sillones Puedes dormir, loco Pero Yo estaba bocecado En que En que no era posible No Vale, vale, vale Calma, calma No, con este arma No, por Dios Se me ha liado Se me ha liado ahí la cosa A ver, si lo que yo quiero es Ahí Cúrate Vale, 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 vale Bueno, se me ha liado un poco Pero Pero Está bien ¿Estás teniendo de cura? ¡Eh! Quiento, crack Uy, no tengo Ahora sí Dos Tres Eh Tres Cuatro A ver, porfa Como muerto, eh Increíble Ahí estamos Ahí estamos Controlando al máximo Las palas Eh No me dejéis curarme A ver, es que Gastar munición Solo con uno Es como A ver, tú sí Porque tú me he pegado mucho Venga, salirme todos Salirme todos ¡Va! Si salís, salir todos Del tiro ¡Oh, Dios! Vale Espera, 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 espera ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Recarga Venga Eso es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Casi me libro Vale Ok, 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 ok Vamos a pillar todo esto Vale Calma Bonísima Estoy por volverme a casa Y aquí hay uno de los que escupen Eh A ver Vale Esto fuera Ok Pillo Vale, gasta bala, gasta bala Si no la dan gratis Te digo yo que Ojo, puedo traerme el revólver con este tipo de balas Que tampoco estaría mal A ver, esto fuera Y ahí sí ¿Vale? Y tengo plástico No, no Vale Un poco se habla No, no Amigo, ¿me venís los dos o no me venís? Eso es Vale, traemos a gente De hecho, traigo Ah, sí, me gusta Buenísima Buenísima Uh, cobrecillo del bueno Mochila llena, ¿no? Mochilita llena Vale Eh El hacha fuera Borrar Borrado Directamente Deleteado Como que no me cabe el cobre Loco Vale, así sí Vale Y vamos a buscar El buen luteíto Tengo poca energía Y de hecho Me voy a curar Lo primero me voy a curar Y antes de que desaparezca Ese cobre que estoy viendo ahí Nos lo vamos a coger Vamos a volver a casa Vamos a llevar cuero 6 de cuero Que no está nada mal Pero En cuanto rompa Esto Vale, pues ahora Vámonos Vamos a volver a casa Porque Vamos bastante bien Tenemos Buen lute Es cierto que De balas vamos a ir un poquito más Caninos Pero Pero bueno Y de hierro 11 Vale Vamos a conseguir un poco más Para poder hacer muchas más balas Y así avanzamos un poco ¿Sabéis? En el plan de De por lo menos A ver Me puedo poner todo aquí Buscar un sofá Y también podríamos dormir aquí Y hacer una especie de campamento base Como más al fondo Pero bueno Porque no he girado Ni para arriba Ni para abajo Ni nada Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Deja que me dé No sé La toña del día A ver Me queda poca energía Tengo sueño Quiero romper el coche ya Dios por favor Rompe el coche Vale Y viene la horda ¿No? Perfecto Perfecto Lo bueno es que te vengan así en fila Es que la cosa Va calmada Vale 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 Más cuero Más cuero Buenísimo ¿A qué coche le estamos dando a este? Buenísimo Vale Vámonos Vámonos Estoy yendo por donde es Ojo Otra parte de la horda Ah vale Ojo 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 Que esto no he contado Llego anillo Vámonos Vámonos Diminuye 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 el número Pero de adales a ellos Hombre A ver Con calma Coche principal Sacar ¿Quieres disparar? Gracias Eso es Muy bien Buena Dale Dale Sigue Sigue Vale 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 Más cuero Más cuero A ver Quiero irme a casa ¿Vale? Porque tengo la stamina Muy cortita Llevamos por lo menos ya 8 de cuero Sí Perfecto Y 220 balas Bien Quiero ir a casa Ahora Lo que no recuerdo Si hemos subido Si hemos bajado Es lo que no recuerdo Ahora mismo Por aquí Está chapado Entonces Lo que no sé Si hemos subido Hemos bajado Si esto es la cafetería En cuestión Que yo creo Que es la que siempre Rescatábamos aquí A alguien No No es Porque estamos yendo Para un parking No, no, no Se me está liando Esto Se me está liando Quiero salir de aquí Dios mío Vamos a ir para abajo Necesito encontrar Necesito encontrar la salida Que no sé cuál es Eh, también te lo digo ¡Hola! Qué grupo tengo aquí Vale, la salida principal Es por ahí abajo Pero tengo que deshacerme De este grupo Corre, corre, corre Mira cómo vienen todos Mira cómo vienen todos Qué locura Vale Esto no tengo De esto tampoco Recarga Mira, mira, mira Qué grupo, mira Qué grupo, loco Un dinobomba Cuando se la necesita Vale, si mantengo Las distancias ¡Ojo! Vale, la chaqueta esta Fuera Venga, que ya he encontrado La salida Vámonos Que me queda la estamina Justa para pasar el día Vale, vale, vale De verdad Subimos el parque para arriba Uf, que estoy sin estamina ¡Ay, Dios! Ahora sí que la hemos liado Vale, estoy sin estamina Pero déjame avanzar Se me ha quedado ahí Como bugue Ahí yo no me he dejado avanzar Vale, vale, vale Vamos, vamos Corre, 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 corre Es que, a ver Una cama es lo único Que no me he hecho, ¿vale? Que puede haberme hecho una cama también Pero no me la he hecho Así que corre para casa Que vamos con un hilito verde Corre, corre, corre Es importantísimo Imperativo Llegar a casa Vamos, crack Vamos Tú sabes que puedes Tú sabes que puedes Vamos ahí Venga, vamos Nos hemos cargado a la horda Por el camino O sea que ahora no tenemos Que tener problemas De defendernos Ni historia ni nada A la muchacha esta Mientras que nos ataquen a nosotros No la van a atacar Con lo cual aquí puede vivir Feliz Ya voy Ya voy Déjame llegar a mi cama Déjame llegar a mi cama Ahí estamos Siete horas A dormir Y rellenos Vale, salvamos por aquí Hemos gastado un montón de balas Al cual vamos a poder hacer Un montón de balas Vamos a tener el cuero Para hacer por lo menos Los pantalones Que así se les va a desbloquear A su vez la mochila Como me mola hablar así de rápido Bien, vamos Entonces tenemos Pantalones militares Que tenemos Veinte de cuero ¿Teníamos tanto cuero? Veinte de cuero Vale Esto era uno de Si yo hago así Coge uno solo ¿No? Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale Vamos a ver Porque no tengo espacio En el inventario Y hay que hacer espacio Vale Vamos a dejar aquí El hierro de momento Para tener un hueco ¿Qué más me hacía falta Para esto? Pantalones militares Asun 5 de plástico Y dos lingotes De acero A ver Pues toma Cógete esto Teníamos un lingote Aquí De acero Lo que significa Que Si yo me pongo aquí Vale Esto es la comida Y aquí más comida Vale Esto por aquí Esto Espera Vale Dejala aquí Luego comemos Y ahora Céntrate un momento En la vida Necesitamos Quitarnos Material De en medio Vamos a hacer vendas ¿Vale? No vendas No telas Veintidós telas Poco se habla de eso ¿Hago Todo O hago la mitad? Por si me piden Alguna simple No sé si me pedirán Alguna simple Yo me imagino Que ya a estas alturas ¿No? Así que vamos a ir Haciendo esto Vamos aquí Que vaya espabilando La cosa Haciendo goco En el inventario De esto podremos Hacer un montón De vendas Pero que no Lo vamos a hacer ¿Vale? Desde el momento Lo vamos a dejar así Porque vendas Tengo de sobra Actualmente Eso es Una más Y seguramente Para la mochila Nos pidan vendas Me la juego Vale Ahí lo tienes ¿Esto se puede estar Aquí ahora sí? Sí Buenísima Vale Ya tengo mucho más espacio ¿Vale? Ya no me hace falta más espacio Ahora sí que necesito El carbón que deje En su momento El hierro Y más hierro La munición La dejamos aquí Vale Y ahora la cosa es En primer lugar Hacer lingotes de hierro Vale Ya tenemos que buscar Más palos Para poder hacer De hecho estáis viendo Arriba toda la plantación Que he estado ampliando Un poquito ¿Vale? De patata La idea es Que voy a ir haciendo Mucho más Mucho más Mucho más Para tener un montón De patatas No tener que llevar vendas Y la patata Te cura un poco de vida Y un poco de hambre Es verdad que no te cura mucho A lo mejor sale más rentable Viendo que tenemos Un montón de vendas En llevar ventas Pero bueno Oye Vamos fluyendo por el mapa Y la movida De los recipientes Es que por ejemplo Con la patata No se nos desbloquea nada ¿Vale? Nosotros tenemos la patata Pero aquí no se desbloquea nada Y luego el otro tema Es que El arco de Toda la construcción A ver El de armas Está completo El de Dijéramos Utilidades también ¿Vale? Este es el de armas Está todo completo Pero es que claro Llegas el problema A esto de aquí Que todavía no está puesto En el juego ¿Vale? El problema es esto de aquí ¿Vale? Que no está puesto en el juego Entonces claro Tú tienes el lingote de acero Que tú lo fabricas Pero no se desbloquea Esta rama Con lo cual No puedes automatizar nada No puedes mejorar nada Y se te queda un poco B Así que lo único que nos queda Es hacer los pantalones Y la mochila Y con eso Tendríamos todo lo que se puede obtener Del juego actualmente Y ya está O sea es que no hay mucho más Ya necesitamos Carbón Para poder hacer Mucho más hierro Muchas más balas Y para poder hacer Los pantalones A ver De momento ramitas ¿Vale? Vamos a buscar Unas cuantas ramitas Tiene que haber hecho Un poco más de espacio En el inventario Pero bueno Venga vamos Vamos Un poquito de gestión Gestión Rameril Vamos Ramitas por aquí Ramitas por allá Eso tiene pinta de ser Manzana o piedra Vale, vale, vale Tronquelios, tronquelios Esa es la buena Esa es la buena Aquí hay otro grupo Eso es Aquí Dale cañita Vale, vale Estamos buena Buena recolección ¿Eh? Hay buena recolección aquí Hay una buena remesa de Eh, por aquí he visto Bueno Quita, quita Quita, hombre Vale, ahí lo tenemos Esa no me interesa Porque está con las manzanas Piedras que caen Ramos que vuelan Y pájaros que van a la cazuela Oh, por aquí hay uno más Vale, pilla un par ahí Mira este Hacemos así de esos layo y Vale, vente Ok, 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 ok Vale, lo tengo Lo tengo Sabrosillo Vamos a ir haciendo un poquito de Y eso también No hay que desperdiciar nada Vale Lo primero Vamos a hacer hueco ¿Vale? Aquí no hay bronce ¿No? Vale, vale Pues aquí ¿Ves? Esto por ejemplo Me lo dieron random ¿Vale? Es un motor Pero claro Dice Se puede fabricar en el banco eléctrico Pero es que el banco eléctrico No me lo dan Y no Y yo creo que Salvo lo consigas Un rollo random Es decir, que te lo den porque sí No lo vamos a conseguir A ver, esto por aquí Esto por allá Y hacer carboncito Vamos a hacer carboncito del bueno Eso es Pum Ahí lo tenemos Vale, carboncito Y entonces Necesitamos Lingotes Lingotes Claro, es que si pudiéramos hacer el banco eléctrico Que es lo que se tendría que desbloquear Que no se nos desbloquea Con el lingote de acero Yo creo Lo suyo sería ya empezar a hacer cosas eléctricas Generadores de agua Que no tengas que buscarlo Comidas Cosas así Generar automático de arma De munición O algo más rápido No sé Pero el que tenga una gestión un poquito más automática Para que tú puedas avanzar un poco más Que por ejemplo Que el hacer balas Con uno de hierro A lo mejor te haga más balas Y cosas así Pantalones Necesitamos un lingote de acero Vale, por eso estaba haciendo yo todo esto Lingote de acero Lingote de acero Vamos a hacer uno Uno no vale Pues hacemos uno Ahí estamos Y con esto hacemos los pantalones militares Ahí estamos A buen pantaloncito Para que se desbloquee la mochila Ya lo tenemos Se puede ser Bueno Perfecto Y los pantalones son Defensa 2 Mover 2 Que en este caso Tengo Uno mejor Pero bueno Que son estos de aquí Son mejores Así que estos Lo vamos a guardar Por eso del recuerdo De esas cosas Ahí Que ocupe espacio ¿Sabéis? Y ahora se nos desbloquea la mochila Que a ver ¿Cuánto nos pide la mochila? ¡Oh! Espérate Que podemos hacerlo 10 de tela 5 de plástico Y lingotes Dos lingotes Esa es buena Esa es buena Dos lingotes Podemos hacer ¡Uy! Que no vamos a llevar la mochila Que te crió Uno Dos Lo que también le echo de menos En este juego Es que A ver El tema de De las balas ¿Veis como vamos a necesitar mucho de tela? El tema de las balas Es que claro Se gastan muy rápido Y salen muchos zombies Eso tendrían que hacerlo Para que Pudieras aguantar un poco más por ahí ¿Sabes? El hecho de que pudieras aguantar Un pelín más Tampoco mucho Pero si un pelín más Le falta Ese toquecillo De De un pelín más Bueno, vamos a hacer la mochila acá ¡Vámonos! Mochila a tope Va a poder llevar Un montón de cosas Vale Tenemos mochila Adjudicamos mochila Y ahí lo tenemos Una hilera más de huecos Que no está Nada Pero que nada Mal Vamos a dejar aquí La mochila con los pantalones Y a su vez Nos vamos a poner Espera Aquí no Aquí tampoco Aquí Haber he cogido Uno de estos Fuera No lo quiero El plástico tampoco Esto tampoco Pero lo vamos a quitar Aquí Perdonad que haga esto Pero es para quitarmelo De en medio Ahí estamos Y ya tengo el inventario Bastante más vacío ¿No? Y ahora aquí Lo que tengo que hacer es Munición de rifle No Munición de subfusil Sí Le meto aquí 210 balas Y a tope con ello ¿No? No vamos a llevar tantas Como antes quizá Pero sí vamos a llevar bastantes Ahora sería encontrar Más palos Hacer más carbón Y a su vez Pues bueno Conseguir más Lo que viene a ser Más munición Ya está Si es que no Más lingotes de hierro Para más balas Más munición Volver a salir Intentar lootear Algo decente Dicho esto Vale Tengo para hacer Muchos lingotes O al menos unos cuantos Vale Perfecto Perfecto Vamos Muy bien Así que Vamos a ello Y más balas Y tenemos 364 balas Que poco se habla de eso Pero quiero más Quiero más La última vez salimos Con 690 ¿No? Me parece Ya no me acuerdo Pero salimos con un montón Pero es que Veo 364 balas Y con lo poco que quitan Se me hace Se me hace corto eso Munición de su fusil Otra 270 Ahí estamos Ahí estamos La fabricación Bueno pues ya tenemos El mochilote Y es que ya os digo Quitando la mochila Si tenemos una serie De recipientes Nuevo De recetas Que podemos hacer Pero claro El tema está En que Hay que encontrarlas Hay que lutearlas No te dejan fabricarlas Y claro Encontrar esos random En rompiendo cosas Es un poco Mez Pero bueno Lo intentaremos Por intentarlo Que no quede Por lo menos Hasta que consigamos Ir a donde el gordete Y darle su merecido Vale Y Tenemos el rifle La munición de su fusil Y la munición de rifle Que claro Para la munición de rifle Necesitamos Mucho cobre Tenemos tres de momento Ahí estamos Y tenemos tres Es que claro Con el motor este Pues no puedo hacer No puedo hacer mucho Y ya estaría Vamos a echar un vistazo Rápido aquí A los restos Lo que se usó Me ha dado la tía Vale He hecho la mochila Pone que se ha desbloqueado algo No la mochila Sería ¿No? El problema es esto de aquí Porque claro Tenemos un motor Una bomba de agua Un aspersor Para que riegue todo Pero claro El tema del riego Todavía no lo han puesto Las plantas crecen solas Con lo cual Y yo he probado Con vasos de agua Y demás Pero es que con un vaso de agua No riegas las plantas Con lo cual Tampoco te vale de mucho Y ya está No hay más recetas ¿No? Actualmente Así que se pueda desbloquear Por nuestra mano No hay más recetas Nada por aquí Nada por allá Todo gestionado Las patatas las tenemos Pero tampoco nos dejan cocinarlas Tenemos la taza de madera Pero no nos dejan hacer nada con eso Y tenemos las botellas de agua ¿Qué susto me ha dado? Venía aquí corriendo ¿Qué vienes? ¿A pedirme comida o qué? No tengo yo comida en mano Vale Y nosotros como vamos de comida Hay que comer Y hay que Hay que nutrirse No Esto no crack Esto Ahí Utilizar 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 Y utilizar Perfecto Pues vamos a gestionar Un poquito el huerto Ahora que he visto que han crecido Mira vamos a coger la botella de agua Para que veáis Y vamos probando cosillas Esta es lazada Vale Y Vamos a hacer una cosa Vamos a curar Nos curamos ligeramente No sé por qué oigo como que el ruido petardea un poco No voy a poder quitarlo Es una lástima Debería de reiniciar Pero ya estamos acabando Sí Ya estamos acabando Ya aguantamos con ello ¿Vale? Vale Botella de agua llena Yo estoy hidratado Pero es que luego ¿Ves? Puedo beber De hecho me la he bebido entera Vamos a llenarla de nuevo Vale Ya está llena Y la idea Es que si yo ¿Ves? Es que hago clic Y la utilizo Y si me la guardo en el inventario No sé si se va a llenar En el inventario No se llena Así Sí Vale Y si yo me pongo Aquí Y hago así Utilizar La utilizo para Bebérmela Efectivamente Ya está así hidratado No se puede hacer nada más Bueno pues Bueno pues A ver He cogido la azada Pero la azada realmente No quita Mucho más rápido Esto de lo que debería Salen tres patatas De cada planta Eso es Esto a lo mejor Con un hacha Lo haríamos más rápido De hecho con esto Este no Este Con esto Se supone que lo quitan Las cosas más rápido Pero Pero va a ser que no Hay que darle Los mismos golpes Pero los mismos Vamos con el último Voy a poner aquí Para que quitéis Para que me veáis quitar todos Vale Y aquí ya Empiezo así a plantar Y aquí Y ya estaría Vale Y luego Podemos poner por aquí también De hecho Si podéis plantar En zonas en las que no haya nada Mejor Porque estas hierbas No se quitan No se ven Con lo cual Y bueno Pues aquí va creciendo El niño este de rata Se pone nervioso Y ya está Bueno voy a dejarlo Porque va a venir la gorda Lo vamos a dejar por aquí De hecho voy a ir a dormir Voy a dormir aquí Ahora Nueve horas Del tiro Nueve horas Nueve horas Estamos a media tarde Así gestiono cosas El próximo día Y tengo ya ir de margen Para empezar bien Por el día Por la mañana Primera hora A ir de exploración Bien ¿Viene Horda? ¿Por qué no ha venido antes? ¿O no? Esperemos que no Bueno pues espero que os haya gustado Iremos avanzando Intentaré conseguir Algún loot extraño Por algún lado Y si no En el próximo capítulo Vamos a plantar Nuestra base Sea donde sea ¿Vale? Lo intentaremos En una casa avanzada Un poquito más adelante Y a partir de ahí Pues vamos gestionando Pongo el horno Pongo la mesa Y bueno Y a partir de ahí Nos haremos una base Pues un poco más adelante O lo que sea Para poder fabricar Más balas más adelante No tener que volver aquí Y esas cosas Aunque la madera Un poco más adelante Está complicado No hay tantos huecos De madera Pero bueno Ahí va la cosa Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao